Supercosmos Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Regaba mi jardín Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste Sin decirme que sí Música 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 Súper Cosmos Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La florecita lloraba Tristemente se decía Tristemente se decía Tristemente se decía Y así fue que lo regaba Música 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 Tristemente se decía Tristemente se decía Tristemente se decía Y así fue que lo regaba Música 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 A luz y a la luz le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo A luz y a la luz le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Música Porque los campos sin una flor Se ve muy triste sin color Porque los campos sin una flor Se ve muy triste sin color Música 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 Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir El año se va y se alarga Música Música El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Música Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir El año se va y se alarga Música Música El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Música Música Adiós eterna, me pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor ven muy gris y sin color Música ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su conjunto Mar Azul Uy, 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 uy Música Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Música El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Música Y el saludo va a nuestra sierra Mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Música Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 Música El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Música Música Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Música Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte en compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte en compás Música Y venga el saludo Hasta la labunilla Nacional de México El sonido Mauricio Música Música Tropical de San Andrés Música Hasta mi querido Y el saludo a todas Sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor Música Música El conjunto mar azul El conjunto mar azul en Chacagua Se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua Se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto Mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto Mar azul Música Impresionante Música 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 No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar Música Música El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Música Y venga el sabor de la guitarrita Música Goza Gozalo mami Música La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suene Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Miguel Guautepec Santa María Chunchotla Vamos gozando Tanto García y su robo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Andrés Hidalgo San Andrés Hidalgo San Andrés Hidalgo Gózalo Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitar a la Acariciarla en el parque nacional Y pasear a la Deleitar a la Acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compa chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás Me chupar rosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás Me chupar rosita Dando García Y su ropo Tropical San Andrés Báilalo... 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 Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, ay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, ay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Para que no te la revolces! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Me llamo María Dolores, ay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Hueva! Y arriba las niñas Azorrada Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Hueva! 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 Una albiega y en un baile Una albiega y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería, una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería, es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería, una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería, es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Música 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 Es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Música 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 Y esto va, para toda mi flota Allá en Montgomery, Alabama Música Música O sea tendrá mi amorcito que la notó triste Como quisiera saberlo para contentarla Si yo conociera su pena y sus pensamientos Que me diera de todas sus ilusiones Si fuera lo que está queriendo Y todas sus preocupaciones Si fuera lo que está queriendo Y todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Música Eso Es para que tú la goces Música Como me hace sufrir Música Esto es tuyo Música Fernando Choa Música Música Si yo conociera su pena y sus pensamientos Que me diera de todas sus ilusiones Pero lo que está queriendo Y todas sus preocupaciones Si fuera lo que está queriendo Y todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Música Música Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Música 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 Se llegó el tiempo en que la flora se secara En mi jardín En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo en que la flora se secara En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena la flora se marchitaba Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Música Se llegó el tiempo en que la flora se secara En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo en que la flora se secara En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena la flora se secara Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional, allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchito de amor Mi corazón se marchito de amor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se seco la flor Mi corazón se marchito de amor A gozar así, con ritmo Vamos todos a bailar, esta cubia es sin igual Vamos todos a bailar, esta cubia es sin igual Bailemos todos contentos, este ritmo tropical Bailemos todos contentos, este ritmo tropical Vente nena vente ya, vente vamos a gozar Vente nena vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando, con su ritmo guapachá El conjunto está tocando, con su ritmo guapachá Muevan bien la cintura, con ritmo sensacional Muevan bien la cintura, con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Muevan bien la cintura, un pasito para atrás Muevan bien la cintura, muévan bien la cintura Muevan bien la cintura, así Muevan bien la cintura, así Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando con su ritmo guapacha El conjunto está tocando con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Venganse ya que el negrito ya llego, venganse ya que el negrito ya llego Con su conjunto y tocando su acordeón, para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando, toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando, quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales, allá en Anápolis ¡Fuera! 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 Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Eh, 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 eh Los conoces Claro Costa Brava De Veracruz Un domingo que a los campos fui Y cantaron un cardenal Por su canto yo me estremecí Ay, qué alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui Y cantaron un cardenal Por su canto yo me estremecí Ay, qué alegre cantaba ese animal Qué bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos Con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos Con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito, en los campos dice su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito, en los campos dice su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su modo de cantar Y esto va para que la goce la familia Vázquez Moreno En el puerto de Veracruz ¡Jeje pa! ¡Oye! ¡Juje pa! ¡Juje pa! ¡Juje pa! ¡Juje pa! ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Ostabraba! ¡Oye! ¡Oye! Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba Me dicen que ya no baila, y yo esperándole estoy Me dicen que ya no baila, y yo esperándole estoy Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Elegante ya se ve, con su collera prendida Elegante ya se ve, con su collera prendida ¿Qué dicen los que la ven? Rosita la preferida ¿Qué dicen los que la ven? Rosita la preferida Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo alegre, de ritmo holidays Y este ritmo es para que la goce, mi gente bailadora. ¡Anda! Y este ritmo es para que la goce, mi gente bailadora. ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Busta Brava! Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan. Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan. Y que cantan sus canciones para todas las muchachas. Y que cantan sus canciones para todas las muchachas. Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Vamos a tocar, vamos a cantar. Si la ven y la vamos pura. Corazón, querendón y la quinta pata. Todas las vamos a tocar. Esquila y júlia y en tu corazón. Todas las vamos a tocar. Las Iguacaguama y te invito al baile, todas las vamos a tocar Somos un grupo de muchachos, que en la música trabajan Somos un grupo de muchachos, que en la música trabajan Y te cantan sus canciones, para todas las muchachas Y te cantan sus canciones, para todas las muchachas Todos los que nos conocen, y que nos tienen en su casa Todos los que nos conocen, y que nos tienen en su casa Saben que el grupo Costa Brava, siempre tocándose la pasa Saben que el grupo Costa Brava, siempre tocándose la pasa Seguro que así mi negra Vamos a tocar, vamos a cantar, y la vela y la motura Corazón querendón y la quinta pata, todas las vamos a tocar Tequila y julia y tu corazón, todas las vamos a tocar La Iguacaguama y te invito al baile, todas las vamos a tocar Y esta es la elegancia de la guitarra de Alfonso Reyes ¡Epa! Y esto es para que la gocen, allá en la Sierra Mazateca Muchachos voy a cantarles un caso particular Muchachos voy a cantarles un caso particular Gocemos todos contentos de este ritmo tropical Gocemos todos contentos de este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba de desesperado como queriendo llorar Nadaba de desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar ¡Esto es para que tú la goces, negro García! Deberlo con su abarrisa y es parte de la patrincheta Deberlo con su abarrisa y es parte de la patrincheta Deber al pobre patito como metía la cabeza Deber al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Deberlo con su abarrisa y es parte de la patrincheta Deberlo con su abarrisa y es parte de la patrincheta Deber al pobre patito como metía la cabeza Deber al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Y esta es la sabrosura Del acordeón mágico Y es de Costa Brava Ya conoces este ritmo Camarindo 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 pa' las mujeres que están de antojo Tú eres muy lindo Camarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, voy a tu rama y luego me vengo Camarindo 1, 2 y 3 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 Pa' las mujeres que están de antojo, tú eres muy lindo, camarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno, me pide dos, le llevo dos, me pide tres Voy a tu rama y luego me digo, camarindo Uno, dos y tres, camarindo, uno, dos y tres Tamarindo, uno, dos y tres Uno, dos y tres, camarindo, uno, dos y tres Este es el ritmo sabroso Allá, 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 ejepa Uy, 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 uy La niña dominando y controlando La niña dominando y controlando Umbia, 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 colombiana Umbia, 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 umbia Si la cumbia se quisiera de ruto Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muera el puño Si la cumbia llorara su pena Solamente que se muera el puño Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muera el puño Si la cumbia llorara su pena Solamente que se muera el puño El acordeón Es de Monterrey Para todo el mundo ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Obre! ¿Quién es? ¡La Internacional! ¡La Luz Roja! ¡Eh, San Marcos! De Marbelito Reboñero Durquéalo Marbelo, durquéalo ¡Vaya, venga! La cadera, la cadera se menea así La cadera se menea pa' allá La cadera se menea pa' acá La cadera se menea pa' allá La cadera se menea la cadera ¡Ey ya! ¡Uy! Y se menea, se menea la cadera Ay, la cadera se menea, se menea Ay, se menea, se menea la cadera Ay, la cadera se menea así Se menea, se menea la cadera Ay, suavecito, ay, suavecito Ay, la cadera se menea así Se menea, se menea ¡Papí, pala, pala, pala! Chaka, chaka, piqui, chaka, jaka, plamba ¡Hey! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vaya! ¡Eh, repa! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Esa! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Suavecito, suavecito, mami! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Los carquis! ¡Los carquis! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Jijepa! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pistavarría! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Saludos para el hermano del peladillo! ¡Saludos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Pum! 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 ¡Y los aplausos para los novios! ¡Iván y Elizabeth! ¡Ibeth y Elizabeth! ¡Para la gente de Valle del Río! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!